La guerra en Malvinas y la historia de tres hermanos. Sandra Ceballo, bienvenida. ¿Cómo estamos? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Protagonistas de esta historia, estos tres hermanos. Efectivamente, sí. La relación entre pueblos indígenas y nuestra historia reciente. Estamos hablando hace poquito nomás del 24 de marzo, que hubo desaparecidos indígenas. Y en este caso, el 2 de abril, también hubo excombatientes. La mayoría eran de pueblos indígenas, nos dice Anastasio. La historia de tres hermanos, tal vez la hayan visto en algún documental. Son los hermanos Vilca, Condori, que seguramente están viendo desde Salta. A quienes les mandamos nuestro cariño. Tres hermanos que se alistaron en la marina. Uno, el mayor de 23 años, que era Juan Bautista. Anastasio, que además es abogado ahora en Derecho Indígena. Que tenía 21 años. Y el menor, de tan solo 16 años, fue uno de los desaparecidos en el buque general belgrano. ¿16? Es 16 años nada más. Y hacía un año que estaba en la fuerza. Ellos luego tomaron conciencia que eran de una comunidad colla, los naranjos. Departamento de Orán, en la provincia de Salta. Luego tomaron conciencia, como dice Anastasio, de que no era ventajoso decir, somos indígenas, somos indios, aborígenes, como se les dijera. Y que él, que cumplía la función de enfermero, se dio cuenta y pudo reflexionar acerca del concepto de patria, viviendo semejante experiencia tan dramática como es la guerra. También de lo comunitario, que ellos sabían apoyarse mutuamente. Y algo muy importante que es el colonialismo. Como otros de afuera venían a apropiarse de algo nuestro, como las hermanitas perdidas, las malvinas. Y como internamente también los indígenas sufrían y siguen sufriendo. Bueno, claro, tal cual. Esa falta de reconocimiento estando en sus tierras ancestrales. Y de la apropiación casi a la fuerza, ¿no? Que fue eso, en realidad. Exactamente. Historias muy similares y donde tienen muchos puntos en común, ¿no? La historia de vida de estos tres hermanitos que luego van a pelear en la guerra. Nada más y nada menos. Sí, increíble. Siendo tan jóvenes, imaginemos esa familia con siete hijos, los tres varones se van lejos y les provocó un antes y un después. Un dolor irremediable. La mamá falleció a los dos meses que terminó la contienda. El papá se deprimió, tuvo problemas anímicos. Los que regresaron, el mayor, que también estaba en el buque general Belgrano, Juan Bautista, quien buscó a su hermano y de una manera peligrosa, inclusive, no pudo hallar los restos de su hermano. Nunca aparecieron. Tanto Juan Bautista como Anastasio se hicieron cargo de la familia, ¿no? Porque sus padres... Ya no estaban más. No estaban más. Así que, importante la tarea que vienen desarrollando cuando nos visibilizan el aporte de los pueblos indígenas a, en este caso, la guerra de Malvinas. Como lo sabemos, en las luchas de la emancipación nacional tuvieron un rol fundamental, ¿no? Y también el mismo Juan Bautista estuvo en la guerra del Golfo, estuvo en el tema del Beagle. O sea, pueblos indígenas siempre estuvieron apoyando a la constitución de nuestro país. Y lo digo relacionando con lo que hablamos hace muy poquito, cómo en Mendoza se puede desconocer el apoyo que ellos brindaron al general San Martín, ¿no? A quien le regalaron un poncho, a quien apoyaron con toda la información y la logística para cruzar los Andes. O sea, que hoy por hoy que estamos viviendo ese desconocimiento de parte, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, de la legislatura de Mendoza, proyectando una ley que vaya a desconocerlos como argentinos, me parece que hoy más que nunca es necesaria una ley para sobrecapacitación, al estilo Micaela, pero sobrecapacitación en derecho indígena a los funcionarios y funcionarias del país. ¿Qué deben conocer? Nadie dice que se enamoren de los pueblos indígenas y de golpe se vuelvan militantes de la causa, pero no pueden desconocer la normativa nacional, desde la constitución nacional e internacional, que habla y que les otorga los derechos, se contemplan los derechos en base a la reparación histórica de vida que el mismo Estado argentino ha dictado. Gracias, Sandra. Sandra Ceballos, en esta segunda edición de Noticias.